Si se vio hace también ya te queda Si Ya hablamos Se acaban temprano Se acaban temprano te lo traigo Pobre de mi hijo pero así está mi cosa Hágase Y es que ahorita voy a ir a la base A comprarme unas ganjadrenas Las boletas Ella No, entonces llegamos y estaba mucha gente ¿En dónde? Ay, pues me suena muy contentos ¿Qué hizo de cenar? Ay, rico, un pollo así como asado Y este Espagueti Y ensalada de sábado Con mamacitos y mamacitos Igual que acá, no más que acá fue pavo Pavo y un pequeño Acá también se me ha hecho una ensalada Yo hice la ensalada de la piña Con manzana y nuez Pavo y se hizo Tu la llevaste la ensalada ya hecha Ay, se me olvidó Mire este Tu refratario No, era donde estaba la ensalada de piña y de manzana El cuadradillo Ese era mío Y me iba a traer y se me pidió Es que ya no tengo tope No, ese día Yo le dije Si quieres yo no te llevo con la ensalada Yo la hago de nuevo Ya me llevé Porque siempre se pretiene Me estar pelando las manzanas Si, por ti La cascarillita Vámonos y van Si Lo he hecho yo no te llevo con la ensalada de piña y de manzana Gracias.